En la que el Estado tiene acciones. Si yo fuera el Estado, las acciones que tengo en Itabo 1, Itabo 2, Ejejaina, acabo de vender eso o nacionalizo la empresa y pongo gente eficiente a dirigirla. Y le explico al pueblo que vamos a pasar por un proceso difícil en inicio, pero lo resuelvo. Porque este país no puede estar supeditado a que un grupo de empresarios apague en el país cuando le da la gana. Y no podemos seguir en este país estando pagándole a gente que tiene el 60 por ciento de las plantas instaladas que nosotros le pagamos. Escuchen bien, por capacidad instalada, no por energía servida. Este es el único país del mundo en todo lugar del mundo. Usted brinda un servicio y por el servicio que usted brinda, por eso se le paga. Parece mentira que a 15 días del presidente estar en el poder está siendo retado. Y en estas urbanizaciones como la que nosotros vivimos, Rodal, Caperuza, Nesta Ví, Campo Fernández, Piña, como lo que hay son un grupo de gente que tiene una posición acomodada, aquí hay pocos ricos. Aunque para ser ricos hay que tener mentalidades ricos, aquí hay poca gente con mentalidades ricos. Exceptuando los ricos que son ricos de cuna y por generación, aquí prácticamente no hay ricos ni clase pensante ni dominante. Por eso tenemos un consejo de desarrollo que no sirve más que para reunirse y escuchar a un padre que es amigo mío hablando plumas de burro. Para eso nosotros tenemos aquí siendo la tercera capital, producimos la dos tercera parte del café, del cacao y del café que se produce en el país. Los rubos agrícolas, plátano, comenzando por el arroz. Se producen aquí, pero en eso no está nuestra importancia. La importancia nuestra está solamente como capital humano cada cuatro años para las elecciones. Hasta que no se siente ahí un hombre que le pese el ruedo de sus pantalones, que tenga bien amarrada la correa y que tenga una muñeca dura, esta gente va a seguir haciendo lo que le da la gana. Usted se imagina, usted paga en un sector 24 horas y se la llevan 7 y 8 hasta 10 veces la luz en el día. Y cuando usted llama a un burro de esos al 809-725-1844, dice que nunca me aprende ese número y como tengo cuerda hoy me lo recordé. Le salen un conjunto de idiotas de mozalbete que ponen ahí, que no saben nada de lo que es el sistema eléctrico, que lo tienen una central comiendo, bebiendo, jugando. Sabrá Dios si utilizando esa central de motel y cuando usted llama no le dan una idea y no hay un departamento al que quejarse. Y se han sentado muy pocos precedentes para atacar a esta gente y resolver este problema, porque no hay pantalones ni voluntad política. La solución de los problemas de República Dominicana, comenzando por eléctrico, es un asunto de voluntad política. El presidente llegó y tomó la decisión de unificar y deshacer algunas empresas. Hay voluntad política para eso. No va a haber más ya el despacho de la primera dama, seis empleadas, mi esposa, dos o tres. No, eso no va a existir. Ya la cuestión de las EDES, vamos a unirla. Incluso puso un consejo para que dirija el traspaso. Ojalá que en medio de eso se dé cuenta que hay muchísimas empresas que no cumplen función y que se crearon una serie de cargos para personas buscando botellas, que fue lo que el PLD hizo, dijo el encargado, el director de las empresas ahora a nivel administrativo como representante que puso el presidente de la República, que este es el único país del mundo en que más de 200 presos cobran sueldo en el PLD. Yo espero que ya haya sido eliminado y que encontró una nómina con muertos cobrando. Eso es para que ustedes tengan una idea del despilfarro y la corrupción. Por suerte hoy nos desayunamos con una noticia muy buena y es que el expediente en contra de Gonzalo Castillo y de su hermano, al que ascendieron como general de la noche a la mañana, siendo coronel, está en proceso y vía de sometimiento con el idonza y sus acciones tolosas, no solamente en medio de la pandemia, sino de todas sus operaciones y en su enriquecimiento ilícito y justificado acelerado en estos últimos años. Por lo menos eso me da sentido de que puede haber esperanza de que se haga algo en contra de estos perversos y corruptos. Al margen de eso, te quería decir que lástima que, por su permiso, que gente como yo quizás no tenga acceso a una posición pública porque no soy de los lamesacos ni de los tumbapolvos y porque no estoy dentro del esquema de ir detrás y de arrodillar y de postrarme ante la búsqueda y el cabildeo porque nunca me educaron para esa cuestión. Yo no sé nada de energía. Yo me busco un asesor. Y aquí hay gente que dijo, no, que sí, no. Ah, pues, presidente, hay que darme autoridad. Lo resolviera. Eso es el problema de la licencia. Lo vamos a dejar ahí. Le toca al presidente de la República y apenas tiene 15 días y ha dejado un sello muy importante y va bien. Vamos a ver cómo lo sigue haciendo. Yo le decía a una persona que me llamó antes de pasar con los temas principales de hoy, porque lo primero que le acabo de comentar, un pequeño resabio mío que va con esta cuestión de esta burla que mantiene esta gente. Si fueran para mí, estuvieran presos y estuvieran, además de quitados, todo investigado. En este país, la generación eléctrica con la entrada de Punta Catalina no puede seguir así. Que si yo fuese el presidente, todas esas cosas que tengo ahí, que usan todavía combustible fósil, yo lo convirtiera a gas natural para ahorrarme dinero y para que no hubiera tanta contaminación. Pero para eso hace falta. Aquí vino China proponiendo un parque de energía eólica. En vez de construir esa Punta Catalina, pero no había negocio, no había comisión. Ahí no había entrega de cuarto y de fondo y de estafa y de relación y de comisiones. No había nada de eso. Por eso no operó. Alemania vino proponiendo la creación de parques de energía solar. Tampoco prosperó porque eso no convenía, porque eso significaría una solución definitiva del problema eléctrico que desde que yo tengo uso de razón y antes de nacer, ha sido eterno. Entonces vamos a ver si alguna de esas cosas cesan. Entonces la persona me llamaba a mí con la cuestión. Mira, no creas todo lo que tú escuchas en los medios, porque en este país todavía el 95 por ciento de los medios obedece a una a un precio y hablan por paga. Y existe un cartel de comunicación y existe gente con campaña permanente que vive de la extorsión a través de los medios. Y por ahí anda un charlatán haciendo una una campaña sucia, perenne, porque sueña con volver. Porque cuando estuvo ahí no hizo nada por este pueblo, ni siquiera pudo eficientizar las recogidas de basura. Y había una mafia hasta con las bóvedas. Los cementerios aquí eran parques de basura lleno de hierba. Aquí lo único que hizo fue atropellarse a los infelices, a los pobres y a los más necesitados. Y le tienen una campañita montada al alcalde que parece que no tiene doliente, no tiene vocero. No quieren invertir a lo mejor en tener un speaker, un relacionista de cierto peso. Fíjense que aquí las instituciones han dejado a todos los relacionistas del PLD de tan ineptos que son y de tan poco conscientes de la importante labor que significa una persona que funja como vocero, que tiene que doler el gobierno y ser un aliado del actual gobierno y no un enemigo del gobierno pasado. Supuestamente por la profesionalidad, la ética, eso es basura. Cada cosa en su lugar y cada oveja con su pareja. Y en medio de toda esa campañita, porque sueña con volver, le gustó el cargo y una mafia que instauró ahí. Donde cualquier paletero no podía buscárselo aquí porque le entraban a palo. Donde hubo un desmonte completo de la estructura comercial que funcionaba en un pueblo pobre como este, que en el 65% vio de la informalidad. Aquí hay pocas empresas, aquí ya no hay zona franca. ¿Cuántas plazas tenemos? Grande una, placita dos o tres. Este es un pueblo, este es un campo con luces en San Francisco de Macorís todavía. Tenemos un desarrollo limitado porque no hay una clase económica que le importe a este pueblo. Hay dos solamente aquí. Grande, importante. Los Rizé compraron los gigantes, compraron los indios. Su padre, don Héctor Rizé, no se ha ido nunca de aquí. A pesar de haber sido y estar en la Junta Monetaria y todos los intereses en Santo Domingo y sus hijos vivir en la capital, ha estado siempre aquí. Esta empresa de servicio que llama Telenor, que ha creído en el desarrollo de este pueblo. Los estafadores de Munez que acabaron con este pueblo y están operando callados ahí, ante la mirada indiferente de las autoridades también, que no sirven ni para echársela a los perros y que no ha habido autoridad capaz de ir a cuestionar a esa gente. Esas son de las pocas cosas buenas que tenemos aquí, al margen de algunos comercios y de las plazas y de las placitas que tenemos. Porque le digo algo, con dolor de mi alma, los grandes capitales de esta provincia, los grandes capitales de este lugar. Sí. Ustedes sabían que el gran desarrollo ni siquiera se le debe al comercio en las provincias importantes del país del Cibao. Miren, mañana van a amanecer los chismosos, publicando esto en las redes, pero a mí me importa un pepino, escríbanlo. Es algo duro tener que decir. La mayor parte del desarrollo de la infraestructura en este pueblo se le debe al narcotráfico. Sí, la creación de las grandes organizaciones, de las grandes plazas, de las grandes inversiones. Muy pocas empresas como el Grupo Ramos y La Sirena han venido aquí, de fuera. Quería venir el supermercado nacional, ¿no? No había. Aquí la fama de tirapiedra y de guioso no ha alejado mucha inversión. Lamentable nombre. Y para seguir en el tema, para que ustedes tengan una idea, esa mafia instaurada ahí se fue y se muere por volver. Y lamentablemente, como no tuvo capacidad el actual alcalde, porque lo llamaron de... porque se fue de un pique por el maltrato que le dio ese grupo, que lo pisoteó a un grado tal, el grupo de las nuevas autoridades del PRM, que le hicieron irse. Que cuando el PRM, antes PRD, no era agente aquí, esa figura que hoy síndico era el que la sustentaba. Y tuvo que volver porque lo necesitaron. Porque sin él perdían la candidatura. Si dejaban un grupo de payasos y no calificaba a ninguno y no se atrevía a nadie a coger ese muerto. Entonces ese grupito tiene una campaña montada que todo el mundo sabe cuál es. Ahora bien, tuvo la desgracia de no poder elegir, porque varió el sistema, a sus regidores. Y está con un grupo de gallos locos que está hablando cada uno para su lado. Y ya yo expliqué que estaban bravitos, porque en estos tiempos de autoridad el alcalde hizo unas reducciones. Por entonces, por el bienestar de este pueblo, este pueblo tiene que exigirle a esos regidores, decirle por qué ustedes no le aprueban los 5 millones y por qué ustedes tienen trancado el juego al actual alcalde. ¿Será verdad que fue porque le bajó de 20 mil pesos que recibían de, porque tienen 85 mil pesos los regidores aquí como sueldo, y le bajó de 20 mil pesos el combustible que ustedes recibían mensual, que no lo gasta ni el presidente de la República andando todos los días? Mensuales a 8 mil. Y que le tenían cargado, porque son parte de los privilegios que no se publican aquí, que me digan si no es verdad. 12 mil pesos por un chofer asignado, que en definitiva ninguno tiene chofer, y eso formaba parte de los privilegios porque se los cargaban a su bolsillo. Y si usted suma 85 y los 20, ¿cuántos son? 105. Y 12, 117 de privilegio. Entonces en estos tiempos de autoridades redujeron y están ahí. Entonces ustedes fueron a buscársela ahí. Vamos a volver otra vez a los sobrecitos, que para probar cualquier cosa hay que dar cuarto, y hay que complacerlo. No se eligieron supuestamente gente decente que para que nos fueran a representar ahí y están actuando como un conjunto de gallo loco y de gallo viejo loco y de tira palmonte. Cuando debieran ser un grupo de profesionales que debiera dar un ejemplo algún día, alguna gestión, porque hemos tenido la mala suerte que hemos elegido un grupo de gente que no nos representa y que va a buscársela y a buscar sus intereses. Y que la inversión que hace quieren multiplicarla en campaña. Y de una cosita que llama regiduría, que son representantes del pueblo y de las comunidades porque son los pequeños legisladores. El Cabildo local, eso que ustedes ven ahí, el Consejo Edilicio, viene siendo como un mini congreso. Pero nada más Alan para su lado. Y por eso San Francisco de Macorís está metido en un subdesarrollo a pesar de que reciben ellos 25 millones de pesos como ayuntamiento de 25 a 26 millones de la Liga y que recaudan a lo mejor 2 millones de pesos que ahora redujeron las recaudaciones de acuerdo a lo que me dijo el que dirige, pues el barrio de hipotecas ahí.